Ahí está el silbatazo del árbitro, y allá van los primeros 45 minutos en vivo. A través de Galavisión, Univisión Deportes presenta la 4 de la apertura, Chiapas contra Puebla. Oye, el primer comentario del partido es, no hubo minuto de silencio. No, yo también pensé que iba a haber uno. Porque ni el Venado, ni Alfredo Moreno, ni nadie hasta el momento. Santana entre dos hombres, entre tres. Sale obilibrado, y dejó en Avilés, Avilés otra vez, Santana, Avilés, en la raya la sacaron. Otra vez, Santana, Avilés, en la raya la sacaron. ¡Felicción! ¡Extraordinario! En el fondo, el Kevin Rojas. Todavía, Toledo, de zurda, ocho, gol. Adelante a su equipo para echar mano también de los suplentes. Ya ingresó Damarcus Bidley por Brian Martínez, que no lo mencionamos prácticamente en todo el primer tiempo. Buena jugada, Santana, ocho, se tardó, autogol, autogol, cayó el segundo. Dos por cero abajo. Cinco al remate. Centro. ¿Qué pasó con el arco? ¡Gol del Puebla! ¡Gol! Pero Alustiza ya está. Ya está en la cancha. Esa fue la manera de reaccionar de Manuel Lapuente. Arranca Santana. Pica Avilés. Balón para él. Hurtado. Avilés. Contra Chávez. Sigue Avilés. Sigue Avilés. Avilés abajo. Y al fondo. Quietos, muchachos. Obligaron a Mustafá a regresar. Desde los demás está dura y regresó. No se quedó al remate. Servicio. ¡Ocho! ¡Se acabó! ¡Va a ganar el Jaguar! Les da un poncho anímico que ya se encargó de diluirlo. De hacerlo pedacitos. Pero Edgar, falta media hora. Tiene un cambio todavía el equipo de Puebla. Así como se encontró ese gol. ¡Uy, cuidado! ¡Ojo con esta! ¡Avilés! 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 ¡Ahora sí! ¡Palo! ¡Que nadie se meta! ¡Que nadie se mueva! ¡Solita para ellos! ¡Todo listo! Vendrá la indicación. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego! ¡Gol! Tampoco estoy diciendo que lo van a empatar. ¡Necio! Oye, no, ya empezaron los poblanos. ¡Saludos a todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están esos! Son reaccionarios, eh. Yo te dije. ¡Maravilloso! ¡Ojo con esta! ¡Moreno! ¡Abajo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!